Óscar Aponte Romero, Barcelona, pues la estrategia es echarle ganas todos juntos y ir por el triunfo más que nada. Ya son varios finales que estamos acostumbrados. Pues a todos los compañeros de aquí del Mercado Hidalgo de la 28 de Octubre, y en especial a mi canal Hugo, que es el patrocinador. Perfecto, pues muchísimas gracias canal, tu suerte. Gracias. César, París. Trabajar en equipo y echarle ganas. Pues a mis compañeros, más que nada. ¿Qué anda carnalito? Ya. Uniformes El Chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas. Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Contáctanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. No se freguen, no se freguen. No se freguen. No se freguen. Venga, sí, se freguen. Venga. Bájala. Allí está, allí está, allí está. ¡Solo, solo, solo! ¡Seguro, Goyito, pídela! ¡Volteale! ¡Bravo! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, Oscar! ¡Bien! ¡Bien, Oscar! Bien. ¡Pempresa, Romy! ¡Oscar! 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 ¡Ponga, cura, güey! ¡Seguro, cabrón! ¡Ponga, güey! ¡Bien, bien! ¡Bien cabrón! ¡Bien, bien! ¡Limpio a Técculo! ¡No se las haga! ¡Hortar! ¡Bien, abrón! ¡Bien, cabrón! ¡Solo, solo, solo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Baja, está ahí con mucho gol! ¡Volteásela! ¡Volteásela! ¡Vámonos, cabrones! ¡No, bájate, no, bájate! ¡No, bájate! ¡Solo! ¡Aga a tu lugar, oye! ¡Aga a tu lugar! ¡Solo, a tu lugar! ¡Bájate, cabrón! ¡Solo! 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 ¡Solo, a tu lugar! ¡Solo, a tu lugar! ¡Ya, atácalo! ¡Ya, güey! ¡Márcale, márcale! ¡Ya, güey! ¡Fuera banda! ¡Fuera banda! ¡No, acábalo, acábalo! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Bájate, güey! ¡Vámonos! Uniformes El Chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos, contáctanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Pontala! ¡Pontala, cábala! ¡Pontala! 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 Los regresamos. ¡Vamos, vamos! ¡Cantilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!